de un tiempo a esta parte en el mundo del trabajo se habla cada vez más de las habilidades blandas y hoy te voy a explicar de qué se trata y cómo desarrollarlas y 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 como vemos las habilidades blandas hoy son esenciales para poder desenvolverte y proyectarte mejor en el ambiente del trabajo te invito a practicar todas estas sugerencias